Un día yo estaba ahogada en soledad Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú mi necesidad Trisa y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú mi necesidad Sé mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío A ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Que eras tú Eres tú Mi necesidad Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Obrí a nacer Obrí a nacer Gracias.